El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a la tipografía de la serie The Game of Thrones para advertir a Irán de la imposición de sanciones el próximo lunes. Pic.twitter.com barra nk2bwal, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, no gubembrados, 2018 El mandatario publicó este viernes en su cuenta personal de Twitter una imagen. En la foto su semblante serio y gesto imponente resaltan con un texto en una tipografía gótica similar a la de la serie. Esta es una referencia al clásico Winter is Coming, se acerca el invierno, que tantas veces han pronunciado los personajes a lo largo de siete temporadas. Justo debajo de este lema se puede leer la fecha del 5 de noviembre, cuando entrarán en vigor las sanciones. El objetivo de estas es privar Irán de los recursos que le permiten financiar el terrorismo en el mundo. Reacción a HBO La reacción de la cadena estadounidense HBO, productora de la serie, no se hizo esperar y en un tuit preguntó, ¿Cómo se dice uso indebido de marca en Dothraki? ¿Cómo se dice uso indebido de marca en Dothraki? HBO, arroba HBO, no gubembrados, 2018 Dothraki es la lengua del pueblo homónimo, compuesto por guerreros nómadas. Ambos son parte de esta ficción, basada en los libros de George R. R. Martin. Las sanciones más duras las sanciones se irán serán, según Pompeo, las más duras de la historia a ese país. El ejecutivo estadounidense impondrá esta nueva ronda de sanciones a Irán, que incluirán la venta de petróleo, la prohibición a las transacciones financieras con su banco central y restricciones para el sector portuario iraní. Guión con información DF